¡Seguro que lo tranquilo, que quise lo que más lleno! Tengo que agarrar los hermanos, para ganar las ramas, vamos todos. ¡Seguro que lo tranquilo, que quise lo que más lleno! Tengo que agarrar los hermanos, para ganar las ramas, vamos todos. Si yo me encuentro más lleno, ahí lo llevas a ganar, su pez, voy a ir para bañar, y los sacos van a cañar. Y no se lo enseña a nadie, si no se hable, si yo me encuentro más lleno, y los llegan a ganar, me voy a ir para bañar, y los sacos van a cañar. Y no se lo enseña a nadie, si no se hable. ¡Seguro que lo tranquilo, que quise lo que más lleno! ¡Seguro que lo tranquilo, que quise lo que más lleno! ¡Seguro que lo tranquilo, que quise lo que más lleno! ¡Seguro que lo tranquilo, que quise lo que más lleno! ¡Seguro que lo tranquilo, que quise lo que más lleno! ¡Seguro que lo tranquilo, que quise lo que más lleno! ¡Seguro que lo tranquilo, que quise lo que más lleno! ¡Seguro que lo tranquilo, que quise lo que más lleno! ¡Seguro que lo tranquilo, que quise lo que más lleno! ¡Seguro 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 que quise lo que más lleno! Por equivocación, agarre un negro contigo, no es la marcha de mi grito, si no queda en novembro Por equivocación, agarre un negro contigo, no es la marcha de mi grito, si no queda en novembro Si yo me encuentro marchando, y los llegan a ganar, los pelos ando a bañar, y los saco pa' la calle Si yo me encuentro marchando, y los llegan a ganar, los pelos ando a bañar, y los saco pa' la calle Si yo me encuentro marchando, y los llegan a ganar, los pelos ando a bañar, y los saco pa' la calle Si yo me encuentro marchando, y los saco pa' la calle Si yo me encuentro marchando, y los llegan a ganar, los pelos ando a bañar, y los saco pa' la calle Si yo me encuentro marchando, y los saco pa' la calle, y los saco pa' la calle ¡Gracias! ¡Gracias!